hola seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena va campana como verán tenemos a murti ya redormido ahí ya vamos hace rato que estamos grabando hizo sus escándalos tiró por todas cosas por todos lados pero ya se acomodó ahí y de ahí no salió para los que dicen que tengo que poner más seriedad en el canal bueno chicos murci y yo somos como una pareja inseparable el problema va a ser cuando yo viaje no creo que pueda llevar amor si en un viaje más de los que yo hago que son en forma como les explico en forma sin planificar yo no sé ni para dónde voy es la espiritualidad a la que me dirige hay en este caso murci va a quedar con mi hija aquí en mi casa así así que por los que preguntan en murci va a quedar yo viajo y regreso vamos y porque es muy peligroso para los para los gatitos miren lo que hace porque es muy bonito para los gatitos el salir de su hábitat natural no es como los perritos los perritos no tienen problemas pero los gatitos sí yo ya toqué campana murci no me acuerdo ayúdame a trabajar sólo dormís ahí así no es justo para no se olviden de suscribirse por favor que estamos llegando a las 5.000 suscriptores a los 5.000 suscriptores estoy hablando cualquier cosa y estoy mirando las energías y canalizando a los 100.000 suscriptores sí y este y veo que muy poquitas personas que vienen a ver los vídeos están suscritos así que por favor no les cuesta nada nadie le está cobrando nada por hacer un clic en la en la suscripción y en la campanita tengo la carta del 5 de espada como inicio es como que tú has estado discutiendo peleando hablando o enfocándote en en algo que quieres crear nuevo colocando mucho amor en eso en alguien en algo que te traía en el pasado muchas discusiones o tuviste que pelear por lograr algo si acá hay una pelea en la discusión una comparación con algo muy bonito que es el amor la creatividad la emperatriz y tenemos la carta de las almas gemelas no sé si es que has peleado por un amor vamos a ver cómo te va o en este momento estás discutiendo mucho por un amor de alguien 5 de bastos muchos 5 muchos cambios y es como que todavía no logras salir hacia afuera es como que tienes algo trabado en la garganta si hay algo trancado algo como que no como se dice eso algo que no se dice me dice claro algo que no se dice vamos a ver si lo que no se dice se debe decir o se debe guardar aquí hay algo que no se dice y hay algo que que te encierra en esta carta no me habla no me está hablando en este momento de lo exterior sino de lo interior es como que tu interior que hay en lo que estoy diciendo es como que tu interior están cerrados y es como esas palomas que están en esa jaula y están buscando el liberarse buscando comprensión o comprender una situación que no lograbas comprender y la paciencia si acá tenemos la paciencia el tiempo hay mucho tiempo involucrado en esta situación si es el amor hay un gran amor aquí que estás tremendamente enamorado enamorada mi querido ser divino tengo la emperatriz tengo la reina de copas y tengo el 2 de copas o sea aquí hay mucho amor pensando también en hacer una familia sin embargo hay algo con este 5 de espadas que te traba así yo lo digo hay algo que tú no estás hablando vamos a preguntar luego si me haces acuerdo que no me olvide de que tenemos que preguntar eso murci respondeme y respondeme no sabes el diálogo ustedes no saben el diálogo que tenemos nosotros cuando nos despertamos habla yo un día se los voy a grabar a ver si arreglo el teléfono y se los voy a grabar porque yo le hablo y él me contesta es un hablar un diálogo tremendo no es un monólogo es un diálogo le voy a mostrar la carta que salta porque tiene mucho que ver con lo que vengo diciendo perdonar y aprender liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente es una carta que tiene una persona que está arrodillada llorando y mucho mucha espiritualidad los ángeles y los ángeles están ahí apoyando a esta persona como que ese amor tiene que darse esa libertad tiene que darse esa estabilidad tiene que darse y eso que tú tienes callado tiene que o perdonar a alguien que te ha herido o hablar o perdonar desde el interior yo desde el principio de la lectura siento que desde el corazón desde el interior es como que tú tienes atragantado algo es un amor verdadero yo les dije aquí lo tienen es un amor verdadero aquí está el amor de su vida ustedes saben que en mi canal yo pocas veces hablo del amor pero cuando es tan clarito es porque clara del oriente quiere que ustedes reciban este mensaje así que siempre siempre va a ser diferente las cuestiones aquí en este canal acabo de sacar una lectura totalmente de las finanzas y ahora va totalmente en el amor muy bien clarifícame por favor qué tiene que ver cuál cuál problema es ese 5 de espada por qué mi ser divino tiene esa sensación de que te comparas con algo o comparas algún pasado pero hay amor en esta relación hay amor en esta situación pero necesita aprender algo y perdonar algo y es una cuestión que si no lo hace vuelves a quedar con eso atragantado en tu interior y no está bueno clarifícame el 5 de espadas por favor el 5 de espadas las cartas o por dios 5 de espadas 3 de espadas y 8 de palos quiero que vean las energías las cartas porque aparte de ser bellísimas son muy muy expresivas que ven ustedes acá hasta los gatos están peleando personas discutiendo hay 5 personas muchas personas es un 5 de palos y tengo un 5 de espadas que habla también de las discusiones de las de puntos de vista diferentes pero en este caso fuertes sí porque te llevan a ti a pensar en traición mira cómo salta esta carta de la traición de la falta de fe y tú estás así peleando sí poniéndote muy muy a la defensiva por eso habla de perdonar y aprender cuando uno aprende y suelta ese o ese odio o ese no hablo de odio acá no hay odio de ese dolor si de ese dolor de la de la herida abierta cuando uno sana esa herida si puede hablar en un 2 de copas se transmuta esa energía se transmuta esa energía y empiezas a amor propio el 2 de copas es un amor propio impresionante o te llega un amor verdadero nuevo creo que es nuevo chico es amor verdadero pero para que te llegue ese amor nuevo tú tienes que soltar esta energía tan negativa de la de sentirte traicionada o sentirte un amor nuevo renovado si hacía mucho tiempo que no me salía el 4 de pentáculos en la energía pasada los me salió en el 8 y no lo quería buscar y ahora me salta así te sientes y te sientes en ese amor te sientes que no logras soltar no logras hablar no logras perdonar no logras necesito que sueltes eso por favor si es anterior si esta energía negativa necesito que suelte es que tuviste mucho amor realmente tuviste todo con esa emperatriz diste todo mi querido ser divino y las discusiones los celos los conflictos un amor del pasado y un 10 de espada así un amor que fue bonito en el pasado un amor que fue bonito fue reconocido fue citoso te dio mucha libertad y sin embargo de un momento al otro ese amor se transformó en algo oscuro pero tú todavía no estás logrando soltar con este 4 de de pentáculos clarificamente 4 de pentáculos porque no está logrando soltar mi ser divino sea un amor o sea cualquier relación romántica no sino donde predomina el amor si puede ser en un trabajo puede ser en una familia que tú no logras perdonar algo que alguien de tu familia te traicionó acá hay una traición que tú no logras soltar y no logras nuevamente la carta del éxito si esto es muy bonito mira como tú vas a vas a sobreponerte de esta situación si vas a salir de este encierro de esta falta de hablar no necesita necesariamente que tú tengas que hablar siempre digo que no es necesario que hables o que digas algo simplemente que tu energía cambia tu energía va a pensar mucho más en tu vida en tu éxito en lo que sea que tú hagas y vas a ser reconocida vas a ser muy muy reconocida por esa actitud que tú vas a tomar o vas a enfrentar esos miedos porque estás cerrada callada angustiada o vas a luchar por ese amor verdadero si vas a perdonar vas a aprender y vas a pasar página porque nuevamente te veo liberada y te veo con con familia embarazada o embarazada de un proyecto nuevo un proyecto con la emperatriz también me habla de creatividad de embarazo de nuevas creaciones puede ser que tú tienes que soltar ese pasado para nuevamente comenzar una relación nueva es una relación completamente nueva ustedes apliquen a su realidad que es lo que debe aprender mi ser divino reina de copas debes aprender a tener fuerza de voluntad a tener coraje a saber que tú puedes dominar cualquier cosa esta mujer domina al león inclusive murcia que está creo que lo vean en murcia aquí está se siente cómodo con el león no le tiene miedo y esta persona ni siquiera mira para atrás si simplemente sacude la varita mágica y el problema le queda en el pasado quiero que lo observan eso es lo que tú quizás hagas con este porque vas a tener mucho éxito en el futuro pero en este momento te veo que todavía no lo has hecho si es como que no logras soltar todavía eso un consejo ok un consejo un consejo para mi ser divino ten cuidado con las ilusiones o con las muchas oportunidades de amor que tengas si es lo que acabo de decir va a llegar propuestas de amor nuevas amor verdadero es una persona que te viene a traer corazones y aquí tú eliges nuevamente el corazón el consejo está me habla de una persona inmadura una persona inmadura que vas a tener que ayudarlo o ayudarla a tomar las cosas más seriamente más formales la fuerza de voluntad la vas a tener el éxito lo vas a tener y ya no vas a dejar nada en el tintero si vas a hablar y vas a tomar una decisión porque tienes muchas opciones en tu vida si se trata de un amor vas a tener opciones diferentes si se trata de algo laboral algo que tú vienes creando una empresa una idea algo que tú vienes luchando por esa creación por ese nuevo negocio o algo económico lo que sea que vienes peleando que hay personas que no te dan mucho digamos mucho mucha fe no te tienen mucha fe si tú vas a dar ese salto vas a empezar a hablar vas a empezar a tener éxito y vas a tener muchas opciones y porque te veo liberado y liberada porque porque aquí tenés la fuerza y tenés la reina de copas que si ustedes observan es una liberación de que te va a dar mucha paz es una liberación que te va a dar muchísima paz y te vas vas a tener vas a tener la fuerza de voluntad para hacerlo que eso es fundamental chicos porque si no tienes la fuerza de voluntad no se logra nada en esta vida si vas a tener esa fuerza para cortar para cortar aquello que te impide el éxito si vas a tener la fuerza para cortar lo que te impide lograr el éxito en tu vida vamos a buscar un consejo de los ángeles un consejo de los mursi tú no pensabas decir ni miau nada bueno está bien aquí a voy a agarrar el de arriba un consejo de los ángeles me vuelvo a repetir clara del oriente que acá hay personas que están buscando nuevos rumbos una nueva vida una cosa muy creativa puede ser arte si puede ser no me estás saltando por favor ahora sí puede ser arte puede ser algo creativo por la emperatriz me están diciendo por la emperatriz si es algo nuevo que tú estás hay que bonito la fe me encanta esto yo soy el ángel que baja para anunciarte la llegada de una vida nueva creativa lo que te estaba diciendo llena de luz y magia te traigo fuego de estrellas para lograrla te traigo fe y esperanza por si esto es muy bonito tiene fuerza tiene fe y vas a cortar con aquello que te impide el éxito por favor eso es muy muy importante si es un 10 es la finalización de algo que es lo que estábamos hablando si de de esas discusiones esos conflictos de algo que te impide avanzar de esa traición de esa falta de crea de creabilidad debes aprender y perdonar y soltar y volver a tener fe y esperanza felicidades 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 namaste